Muchísimas gracias, señora presidenta. Adelante, diputada. La vivienda fue por muchos años y en sexenios anteriores, los sexenios panistas, visto como una mercancía. Uno de los logros de esta legislatura y que fue una lucha que inició la diputada Leida a la vez y los diputados de Morena desde la legislatura anterior fue cambiar este paradigma. La vivienda no es más una mercancía, hoy día es un derecho. Reformamos el artículo cuarto constitucional y como consecuencia cambia el paradigma. Ya la vivienda no es un negocio de unas cuantas familias, ya la vivienda no es un negocio que sirve para financiar campañas, sino es un derecho que se tiene que brindar a los ciudadanos mexicanos, sean cuotarios del IMSS, del FOBISTE o no. Es decir, ya el derecho no es familiar, sino de las personas en lo individual, seamos solteros, casados o no, el derecho está ahí en la Constitución. ¿Qué es lo que pasó con anterioridad? Lo que pasó es que en la lógica del negocio que tenían los gobiernos, específicamente los panistas, se hicieron una producción de vivienda barata y de vivienda que no cumplía con los principios básicos de habitabilidad o de legalidad y se les entregaba a la gente pies de casas por muchos y muchos años, también en los sexenios específicamente de Peña Nieto. Es una aberración entonces que lo que heredamos en este gobierno es que en un país de 8.2 millones de vivienda, 6.1 millones de viviendas están abandonadas o no tienen dueño. Estamos hablando de más del 70 por ciento de las viviendas de este país. ¿Qué es lo que sucedió también? Y lo conocemos sobre todo nuestros compañeros del Partido Acción Nacional, donde se hacían negocios del sistema inmobiliario como el AVE Juárez, donde exfuncionarios se coludieron ilegalmente con constructoras y desarrollaron pisos inmobiliarios para vender viviendas mal construidas con pisos de más y con vicios ocultos y que hoy día el resultado es que tenemos familias que no tienen certeza jurídica sobre su vivienda y que tenemos familias que son víctimas de este el cártel inmobiliario de la Benito Juárez. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo en esta iniciativa que hoy se dictamina por la Comisión de Vivienda y lo hago como iniciadora, no como presidenta de la misma? Es hacer el cambio de paradigma de la vivienda como un derecho, primero. Y segundo, que las reservas territoriales donde se encuentran estas viviendas puedan ser analizadas y estas viviendas puedan ser recuperadas, sólo aquellas que son habitables. ¿Por qué? Porque el caso de ciudades como Ciudad Juárez, de donde yo soy diputada, tenemos muchas viviendas abandonadas que mucha gente, dado que es el único patrimonio que tienen, van y las habitan de manera ilegal, hay que decirlo, pero porque no se les ha brindado ninguna otra salida por parte de los gobiernos neoliberales. El planteamiento que estamos haciendo es la regularización de estas viviendas no habitadas, de las que pueden ser habitables y la diferencia es de aquellas que no están en zonas de alto riesgo y que puedan ser otorgadas a las personas que no tienen una vivienda y con las modificaciones que hemos hecho a través de los trabajadores independientes que puedan ser puestas al servicio de todos los mexicanos. Yo agradezco mucho a los integrantes de la Comisión de Vivienda, de todos los partidos políticos que aprobaron este dictamen, agradezco mucho sobre todo al diputado Daniel Murguía, al diputado Briano, a la diputada Andrea Chávez, que me acompañan en esta tribuna, porque esto es un logro de los diputados de Morena y del PT de Ciudad Juárez y me congratulo en haber sido iniciadora de este punto de acuerdo, de este dictamen, perdón, junto con el diputado Daniel Murguía. Muchísimas gracias compañeros y compañeras diputadas y es cuanto.